Como tú bien sabes, recientemente algunos dioses, por no decir todo, los dioses iniciales han recibido mejoras en sus habilidades y eso ha despertado el interés, sobre todo por la novedad, vamos a ser sinceros, por jugar a estos dioses y probar estas nuevas habilidades. Afortunadamente, las habilidades de Ares han recibido mejoras muy buenas, solventando pues básicamente el principal principal problema del personaje, sin embargo, tengo que decirte de una vez que va a seguir siendo un personaje por diversión. Funciona en un combo muy particular que ya se podía usar incluso antes de estas mejoras y que apenas se está viendo, pero aún así ese combo se vuelve un poco más efectivo con este cambio de habilidades. Para mí va a seguir siendo más un soporte que un atacante, te lo voy adelantando, es más por diversión y ni para atrás te recomiendo que lo armes si no lo tienes armado. Solamente los que ya lo hemos armado, ya sea por volúmenes del campo de dolor o por copias, lo podemos disfrutar, pero si no, no te recomiendo que lo armes bajo ninguna circunstancia. Y antes de iniciar el video, dos cosas. Primero, actualmente mi legión nuevamente está haciendo un reclutamiento, así que si te interesa tener una legión dentro del interservidor del 107 Harpy, aquí están los requisitos de la legión. No buscamos jugadores ultracompetitivos de Jambir, nada, nada. Con que seas un jugador activo, eres bienvenido a la legión y aquí están los requisitos muy importantes que puedas cumplir siempre con ellos. Si estás interesado, simplemente envía solicitud directamente a la legión o comunícate al teléfono que estás viendo, que es el teléfono de uno de los vicecomandantes de la legión. Y yo sé alguna cosa, este miércoles ya llega el site Capricornio a la versión global, así que si te interesa que hagamos all-in en tu cuenta en directo en este canal, en la descripción de este video te estoy dejando el enlace al servidor de Discord para que te puedas unir. Ahí dejé un canal abierto exclusivamente para esto que se llama Lista All-In. Lo único que vas a hacer en ese servidor es enviar un mensaje, lo que sea, un saludo, hola, lo que sea, simplemente escribe en ese canal. Y yo daré por hecho que estás interesado en hacer all-in por el site de Capricornio y yo me pondré en contacto directamente contigo para poder coordinar el all-in que será lo más seguro es que el día miércoles directamente. No pongas tus datos, solamente envía cualquier mensaje y ya yo me pondré en contacto contigo. Así que dicho todo esto, empezamos con el video. Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Vamos entonces a analizar las habilidades de este personaje dios del inframundo que vuelvo y repito. Es un personaje más por diversión, más por novedad. Sí que es útil con un combo que te voy a mostrar al final en el apartado de naciones. No lo veo como un atacante, para mí es más un soporte que bueno, en algún momento es desesperado. Si no te queda de otra puede llegar a soltar algo de daño que realmente el daño de Hades es bajísimo aún armándolo completamente a daño. Pero eso es que para mí sigue siendo incluso con este cambio un soporte únicamente. Entonces vamos a iniciar con sus habilidades, su ataque básico, Espada de Hades. Es un ataque eso básico que hace un daño del 140 al 200% de daño cósmico. Y que tendrá una cierta probabilidad garantizada a partir del nivel 4 de poder aplicar una marquita de esclavo. Esta marquita solamente puede haber una sola de ellas en el, una sola de estas en el campo simultáneamente. Si le pegas a algún enemigo con este ataque, la marca lo único que pasará es que cambiará de portador. Y quedará permanentemente en el enemigo a menos que por ejemplo esta Artemisa lo rebobine. Su segunda habilidad que ojo te voy a mencionar las habilidades o exclusivamente renacidas. Porque si ya te dije que es un personaje más por diversión ese tipo de cosas. Pues evidentemente jugarlo sin renacer pues tampoco es que te lo recomiende realmente. El Gran Eclipse tiene dos fases. Cuando inicia la partida tienes que activar sí o sí esta habilidad que te cuesta dos puntos de energía. Y eso lo único que hará es mostrar la animación de que ya se aplicó el Gran Eclipse. O de que ya inició el Gran Eclipse. En ese momento Hades reducirá la vida máxima de las unidades enemigas en cierto porcentaje. Dependiendo del nivel de la habilidad. En nivel 4 se reducirá un 15% la vida máxima de las unidades enemigas. Lo mismo que hace por ejemplo esta Persephone. Aparte se aplicará un contrato de manera automática a algún enemigo al azar. A menos que previamente ya hayas aplicado una marca de esclavo con su ataque básico. Si ya hay una marca de esclavo a ese personaje con la marca se le aplicará este primer contrato. El contrato lo que hace es que Hades solo recibirá cierto porcentaje del daño. Por ejemplo en nivel 4 Hades solo recibe el 50%. El enemigo recibe el otro 50% en nivel 5 Hades solo recibe el 30% y el enemigo recibe el 70% restante. Después de una ronda que este es uno de los principales cambios o mejoras en la habilidad. Porque antes eran dos rondas. Inmediatamente en la siguiente ronda el Gran Eclipse se completará. Y nuevamente reducirá los puntos de vida máximos de las unidades enemigas en el mismo porcentaje. En este caso tanto el inicio como una vez completado el Gran Eclipse será 15% respectivamente. O sea que los enemigos tendrán un 30% menos de puntos de vida máximos. Aparte de eso recibirán un daño en área igual al 400% de daño en nivel 4. Y ese daño tendrá un 30% de robo de vida. Aparte esta habilidad pasará a ser el Gran Eclipse 2. El Gran Eclipse 2 es simplemente un ataque individual que cuesta 2 puntos de energía. Con un multiplicador que se ve muy interesante que va desde el 600 hasta el 800% de daño cósmico. La realidad es que el daño es muy bajito. En su tiempo esto era como lanzar una bomba atómica en la cabeza de los enemigos. Incluso la animación pareciera que literalmente le sueltas una bomba atómica en la cabeza al enemigo. La realidad es que ya no hace casi nada. Son más caricias y abrazas lo que hace esta habilidad. Incluso con Hades totalmente armado a daño lamentablemente. Cosas especiales que tenga este ataque por esos puntos de energía. Pues tendrá una cantidad muy importante de robo de vida. Ya que por ejemplo en nivel 4 el 100% del daño infligido lo recibirá Hades como robo de vida. Es decir es muy fácil que Hades se cure él solito. Sin embargo si ya no hay vida que curarse. Hades está completamente curado. Ese exceso de robo de vida se convertirá en puntos de vida máximos para el personaje. Con un límite en nivel 4 de hasta el 80% de los puntos de vida originales del personaje. Eso que quiere decir básicamente lo que hace esta Persefona. Que cada vez se va volviendo más y más tanque. Pues Hades tiene una versión muy bajita de esa habilidad. Técnicamente Hades con estos ataques cada vez va a ser más difícil y más difícil de matar. Porque va ganando más vida máxima. Y finalmente y el segundo cambio más importante en las habilidades de este dios del inframundo. Es que solamente en nivel 5 una vez que el gran eclipse se complete tendrá un movimiento adicional. Es decir podrá tomar dos acciones. Y básicamente eso está pensado para que con el primer movimiento coloques la marca de clavo. E inmediatamente después apliques el contrato manual. Y ahora vamos entonces con este contrato manual que es su tercera habilidad. Que se llama la destrucción del mundo oscuro. Cuesta 0 puntos de energía y solamente se puede activar si previamente ya abriste el gran eclipse. Muy importante. Tanto esta habilidad como la cuarta habilidad solo entrarán en acción si previamente ya abriste el gran eclipse. Es por eso que es fundamental iniciar la partida abriendo el gran eclipse. Una vez que ya abriste el gran eclipse por 0 puntos de energía podrás aplicar un contrato. Si lo quieres aplicar con una unidad enemiga solamente la podrás aplicar aquella unidad enemiga que tenga la marca de esclavo. Si no hay ninguna unidad enemiga no podrás aplicar la marca o si esa unidad está escondida tampoco podrás aplicar ese contrato. Sin embargo en cualquier momento lo podrás aplicar con uno de tus aliados. El problema es que el aliado dependiendo del nivel de la habilidad podrá recibir no solamente el daño de Hades sino que recibirá daño aumentado. Como puedes ver en nivel 2 el aliado recibirá un daño igual al 200% del daño real infligido a Hades. O sea recibe más del doble de daño. Entonces es muy sencillo. Entre más subas esta habilidad más rondas de acción de Hades durará. Ojo ronda de acción de Hades no rondas completas a la partida. Es decir que si por ejemplo le das un doble turno a Hades pues se consumirán más rápidamente esa ronda de acción. En nivel 1 el contrato independientemente de si es con un aliado o con un enemigo durará solamente una sola ronda. En nivel 2 y nivel 3 dos rondas de acción y solamente en nivel 4 y nivel 5 durará tres rondas de acción. Entre más subas esta habilidad también menos daño aumentado recibirá la unidad aliada y más daño recibirá la unidad enemiga. En nivel 5 el 100% del daño que Hades recibió lo recibirá la unidad enemiga y el 100% de daño que Hades recibió lo recibirá la unidad aliada. Es decir antes de nivel 5 la unidad enemiga a la cual le apliques el contrato digamos que tendrá una pequeña reducción de daño en comparación al daño original que recibió el personaje. Esta habilidad solamente se puede aplicar una única vez por partida sin embargo se puede romper. De qué manera evidentemente si la unidad enemiga con la que aplica este contrato muere pues evidentemente se termina el contrato o incluso si es una unidad aliada. Si lo destierran como por ejemplo a Ayacos lo manda a volar rompe este contrato y no lo vas a poder volver a aplicar. Así que Ayacos es una muy buena forma de lidiar con Hades y claramente por ejemplo esta Artemisa si lo reinicia pues adiós gran eclipse y adiós absolutamente todo. Hades no puede recibir daño mientras esté este contrato manual activo pero si por ejemplo lo exorcizan con la vaca si el fantasma muere pues Hades también morirá y adiós contrato. Ahí si el contrato no sirvió de absolutamente nada y evidentemente solo puede haber un contrato al mismo tiempo. Así que si abres el gran eclipse o más bien si abres este contrato manual y previamente ya tenías el mini contrato automático de la segunda habilidad pues el primero se anula y se aplica solamente este contrato manual. Y ya simplemente para hacerte la mención la principal tech que puedes aplicar con esta habilidad es llevar en combinación a Hades con la diosa Atena. Si Atena se queda en fantasma tú tranquilamente puedes aplicar el contrato de manera manual al fantasma de Atena. Atena no puede morir así que puedes recibir todo el daño que tú quieras que Hades estará a salvo y Atena recibirá todo el daño que el dios del inframundo reciba. Y finalmente la cuarta habilidad, la habilidad renacida es la habilidad de traer de la muerte a los personajes aliados. Esta habilidad se puede evitar, bueno primero si no abres el gran eclipse tampoco se puede activar, pero se puede evitar con habilidades que evitan las mecánicas de resurrección como por ejemplo Shura Sapuri, Shura Divino, habilidades de ejecución o incluso por ejemplo el cristal de esta Katia. Es muy sencillo, tendrán cierta probabilidad tus aliados una vez que mueran a excepción de llegar a nivel 3, en nivel 3 ahí ya es garantizado de que una vez que reciban daño mortal los enemigos o los aliados mejor dicho quedarán en forma de fantasmita y estos fantasmita quedarán flotando, te darás cuenta que estarán ahí flotando simplemente, el problema es que esos fantasmitas que quedan flotando heredan una cantidad muy bajita de los puntos de vida originales de la unidad, como puedes ver en nivel 1 y en nivel 2 esos fantasmitas heredan únicamente el 5%, en nivel 3 heredan el 10% y cada vez va a ir subiendo más, pero aún así es una vida bastante baja. Una vez que el fantasmita o que esa unidad logra tomar acción de manera efectiva, digamos que la resurrección en ese momento se completa y ganarán unos pocos más de puntos de vida, por ejemplo en nivel 5 los fantasmitas que quedan flotando heredan solamente el 25% de los puntos de vida máximos de la unidad y una vez que la resurrección se completa y llega a tomar acción esa unidad tendrá el 35% de los puntos de vida originales de la unidad. Como puedes ver aún así es fácil de que se mueran, pero si por ejemplo los puedes proteger con alguna curación o la curación pasiva de Hashun, pues ahí así es donde los fantasmas pueden llegar a jugar un papel fundamental realmente, e incluso pues básicamente el enemigo está forzado a gastar un turno adicional de por ejemplo algún atacante que no quería y rematar a esos fantasmitas y cada personaje aliado puede revivir una única vez por partida, sin embargo si los fantasmas están presentes ya sea flotando o completaron la resurrección y Hades muere, en el momento en que Hades muera, adiós a todos los fantasmas. Explicadas las habilidades del dios del inframundo, vamos a pasar a sus niveles de armado. Vuelvo y repito, es un personaje más por dimensión que otra cosa, pero bueno voy a mencionarte 4 niveles de progreso que yo te recomendaría con el personaje. Iniciando con el 1-3-1-3, simplemente para que la segunda habilidad haga un poquito de daño y robe algo interesante de vida máxima de los enemigos y la cuarta habilidad de nivel 3 para asegurarte de que esos fantasmitas siempre se queden ahí flotando en la alineación. En la desintermedio estaríamos hablando del 3-4-2-3, la habilidad básica en nivel 3 para tener el 90% de chances de poder colocar esa marquita de esclavo con ese ataque básico. La segunda habilidad en nivel 4 para que ya haga más daño y robe más vida o disminuya más vida, como puedes ver aquí ya cada golpe o cada vez que disminuye vida es 15%, siendo un 30% total de reducción de vida máxima de los enemigos. La tercera habilidad en nivel 2 para que por lo menos ese contrato manual dure una ronda más de acción y finalmente la cuarta habilidad se queda en nivel 3. En la desavanzada estaríamos hablando del 4-4-2-4, el básico para ahora sí asegurarte siempre colocar esa marquita de esclavo. La segunda habilidad se queda en nivel 4, la tercera habilidad se queda en nivel 2 y la cuarta habilidad ahora sí la vamos a subir a nivel 4. Para que esos fantasmitas ganen más puntos de vida y finalmente el Hades ideal que yo te recomendaría sería el 4-5-4-4. Ya tienes la marca de esclavo garantizada, haces más daño, disminuyes más vida o lo más bien la cantidad máxima de vida, pero sobre todo ganas ese segundo turno. La tercera habilidad se queda en nivel 4 para poder maximizar la cantidad de rondas de acción que te dura este contrato manual a 3 rondas y bueno, la cuarta habilidad se queda en nivel 4. Como puedes ver, yo estoy bastante lejos de esos niveles de habilidades, pero aún así con este Hades, la verdad es que estoy... con la manera en la que yo lo utilizo, pues por lo menos de algo le puedo llegar a sacar provecho. Pasamos ahora con los cosmos del personaje y vuelvo y repito, Hades para mí es más un soporte que realmente un atacante, pero eso no quiere decir que no vamos a buscar llegar a hacer algo de daño con este dios del inframundo. Te voy a mostrar dos versiones de armado, la primera de ellas es enfocada exclusivamente en velocidad para un equipo particular que te voy a mencionar en el apartado de alineaciones, así que estaríamos colocándole en los rojos, ya sea espíritu de fundición o canto de dragón, lo mejorcito que tengas. En los amarillos estaremos buscando velocidad, así que le pondríamos preferentemente destino en las runas, mariposa de ensueño u hoja de jade. Y en la parte de los azules, dependiendo de tu nivel de subatributos de velocidad, le podríamos colocar sin ningún problema corona dorada, pero si te hace falta velocidad, entonces estaríamos hablando de colocarle luna nueva. Y en la parte de los legendarios, realmente lo que sea que te dé velocidad, mandala, le puedes jugar a iris, yo le puse mirra simplemente porque tenía este SS con doble velocidad. En la parte de subatributos para este armado muy particular, pues como ya te dije, velocidad por todos lados. No queremos otra cosa que no sea velocidad para este armado en particular. A lo mejor en los azules, pues sí le podrías llegar a buscar más daño, como por ejemplo, daño cósmico. Y el segundo armado que yo te puedo recomendar es este. Este ya busca ser con una velocidad media, media alta. Y para ello, en los amarillos le vamos a colocar, a mi punto de vista, preferentemente dorado. O como segunda opción, lichelado. ¿Por qué dorado? Porque recuerda que él cuando pega y ya tiene su vida máxima, pues puede empezar a ganar más vida máxima gracias a su segunda habilidad. Así que entre más vida total tenga el personaje, pues más vida máxima puede llegar a ganar con su propio robo de vida. Es por eso que para mí le podrías colocar dorado. O si no, lichelado sería la segunda mejor opción. En la parte de los azules, estaremos buscando, como ya te dije, daño. Así que como ya estamos buscando una velocidad un poco más media, media alta. Inframundo sería una opción perfecta. No es la vida, resistencia al daño cósmico y perforación de defensa cósmica. Sin embargo, por eso lo dejé equipado, hay alguno perdido. Siguiendo la misma lógica que dorado, también podremos llegar a equiparle roble de dragón. Ya que nos da una muy buena cantidad de perforación y puntos de vida, aumentando la vida máxima de este Hades. El problema de roble de dragón es que claramente no se puede conseguir. Es difícil tener bonos o atributos. Así que serían las dos opciones que yo te podría llegar a recomendar. Como Hades, digamos que la mayoría del tiempo está bajo contrato. Primero con el contrato automático y después con el contrato manual. Por eso es que podríamos arriesgarnos a no llevar tantas defensas y resistencias. Y centrarnos en la vida máxima. Aunque aún así los contratos se pueden llegar a vencer. Sobre todo el contrato inicial. Y finalmente en el tema de los legendarios. La verdad es que hay muchas cosas para poder jugar a este personaje. Muchas opciones. Es muy versátil. No se decide. O sea, hay muchas formas de jugar a este personaje. Las que yo te puedo recomendar principalmente fuera de Cosmos de Daño. Es primero Oambar. Bueno, una opción podría ser jugarle Libro de los Muertos claramente. Sería jugarle Oambar. Este de aquí. O jugarle Manzana Dorada. ¿Por qué? Porque lo que queremos, incluso Diente de Dragón. Porque por lo que queremos es que realmente resista la mayor cantidad de tiempo en el campo de batalla. Para completar su gran eclipse. Para tener su contrato. Para brindarnos esos fantasmitas automáticos. Es la principal función del personaje. Estar presente en la mayor cantidad del tiempo en el campo de batalla. Y esto va de la mano justamente con los subatributos. Para ello nos pasamos a este tema. E independientemente de este armado que busca una velocidad un poco más media. Aún así tendrías que priorizar la velocidad. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer con Hades es abrir su gran eclipse. Sí o sí y lo más rápido posible. Para que no lo lleguen a matar. Para que no te lo lleguen a controlar. Muy importante. O para que no te llegues a gastar toda la energía. Así que sí o sí deberías buscarle aún así una buena cantidad a Hades. Porque créeme que vale la pena. Y sí que es necesario. También entre más rápido sea. Más rápido completará su gran eclipse. Con lo cual más rápido disminuirá la vida máxima de la alineación rival. Por eso es que no te recomiendo Fuchsia. Porque te estoy diciendo que sí te recomiendo colocarle una velocidad media alta. Por eso es que Fuchsia no es muy efectivo en Hades. Por lo menos si lo vas a armar de esta manera. Y así lo armas totalmente lentejo. Cosa que no te recomiendo. Pues ya ponle Fuchsia. Pero yo te recomiendo que lo armes con una velocidad media media alta. Para ello equiparle manzana dorada o ámbar en alguna de las situaciones. Ya a lo mejor en el tema de los azules. Robo de vida. Pues la verdad es que no es muy importante. Porque él tiene ya una gran cantidad de robo de vida cortesía de sus habilidades. Así que podríamos centrarnos un poquito más en daño cósmico. Después de la velocidad estaremos buscando daño cósmico. Ataque porcentual y vida porcentual. Pasarnos al tema de aliados y enemigos del personaje. Pues todo lo que sea combo de daño rápido. Artemisa. Pandora Comandante. Combo Defteros. Combo Deftol. O sea todo lo que sea combo de daño rápido. Hades no puede hacer absolutamente nada contra eso. Porque sin el abrir su gran eclipse. Hades no sirve ni de adorno en el campo de batalla. Así que todo eso es su principal counter. Artemisa aparte lo puede reiniciar. Y se jodió el gran eclipse y todo. La vaca. A pesar de que Hades tenga el contrato. Si la vaca lo exorciza y muere el fantasma. Adiós Hades. Adiós fantasma. Y es un muy buen counter. Otro counter para este personaje es el control. Sarafina lo puede congelar. Puede aplicar el continente perdido. Evitando que pueda abrir su gran eclipse. Eso sí. Si Hades ya abrió el gran eclipse. Aún si lo controlan. Si lo congelan principalmente. Aún así el gran eclipse se completará. No importa que esté congelado. Completará de manera automática su gran eclipse. La única forma de evitar que ese gran eclipse se complete. Es exiliándolo. Ya sea con Pandora Comandanta. Ya sea con Ayacos. O por ejemplo metiéndolo en el ataúd de Homero. Fuera de eso. Hades sí completará siempre su gran eclipse. Pero de todas formas. Sarafina es una muy buena manera de lidiar contra él. Porque si no se puede mover. Pues no puede colocar contrato. O no puede aplicar su espadazo. Todo lo que le dé susten y resistencia a la alineación rival. Sarafina. Ophiukko. Hashun. Shionzapuri. La vaca. Como ya te mencioné. O sea todo eso. Hace que el daño de Hades sea muy insignificante. Y que realmente el daño con Hades. Por lo menos de manera manual con su espadazo. Sea algo que hagas en muy pocas situaciones. O solamente para rematar por ejemplo. A alguna unidad rival. Simplemente este dragón. Lo va a matar a punta de contraataques. Sobre todo cuando abre su gran eclipse. A menos que lo coloques el contrato de este personaje. Así que realmente. Por ejemplo el vafica. Lo puede pasar a joder. Entonces Hades. Es más por eso te digo. Que Hades es más como un soporte. Entonces todo lo que sea daño rápido. Y todo lo que sea. Todo lo que sea control. Lo puede jugar de manera muy muy fuerte. Y pasando en el tema de aliados. Ahora si estaremos hablando de un combo particular. Con este Shura Divino. Que ahora te voy a explicar cómo funciona. Y evidentemente el principal combo que podríamos jugar. Es el chiste realmente de jugar a Hades. Es jugar a reducir la vida máxima del equipo rival. Para ello Manigoldo puede reducir la vida máxima. Aunque no lo hace de manera tan grande. Evidentemente su esposa. Persefona. Que usa el inframundo. Reduce vida máxima. Y es el principal chiste de jugar a este personaje. Jugar a Hades en compañía de Persefona. Entonces Manigoldo. Persefona. Hades reduciendo vida máxima. Hashun. Para tener curación pasiva. Albafica. Para tener también reducción de daño. O sea una alienación un poco más de aguante. Un poco más a rondas medias. Que busca disminuir la vida máxima. Y que los personajes enemigos sean cada vez más fáciles de matar. Y para ello nos pasamos al tema de alienaciones. Y este es el combo particular que te decía. Es por eso que para esta versión. Te recomiendo que Hades sea lo más rápido posible. Si necesitas colocarle una nueva. Colócalele una nueva. Lo único que queremos aprovechar de Hades en este equipo. Es su reducción de vida máxima. Entonces yo creo que la alienación se entiende muy fácil. Athena abre campo. Gana velocidad gracias a sus cambios. Hades abre Eclipse. Reduciendo vida máxima. Saga, Sapuri abre campo. Alon abre campo. Ayor le da doble turno a Shura. Y Shura mata lo que pueda de la alienación rival. Lo que quede vivo. Cuando llegue a la segunda ronda. Hades completará su gran eclipse. Reducirá todavía la vida máxima. Y Aishura ahora sí rematará lo que queda de la alienación rival. Aquí en esta alienación te recomiendo evidentemente que van es Hashun. Que van es el huevo. E incluso te podría llegar a recomendar que van es a este Thanatos. Porque Thanatos es muy fácil que sobreviva. Sobre todo con un Thanatos Confucian. Así que es un perdón que yo te recomendaría que van es. Y evidentemente Pandora Comandante. Y esta Artemisa. Fuera de este combo. Realmente lo que se busca hacer con Hades. Es jugar algo más o menos así. Jugar a reducción de daño. Aguantar rondas medias. Rondas avanzadas. En donde la combinación de la reducción de vida máxima de Hades. Con la de Persefona. Va a hacer que los enemigos sean cada vez más y más y más fáciles de matar. Y sobre todo hay una interacción muy importante con el Sangrado. Y la reducción de vida máxima. Porque anteriormente el Sangrado estaba limitado. O hacía daño en base a la vida actual del personaje enemigo. Pero ya actualmente el Sangrado hace daño. En base a la vida máxima inicial del enemigo. O sea que mientras Persefona va robando vida. El Sangrado va a parecer que hace cada vez más y más y más daño. Entonces como puedes ver. Generamos energía con Atena. Resistencia y sustento en este Hashun. El Vafica reduciendo daño. Persefona reduciendo daño. Y cada vez Thanatos los va a ir matando mucho mucho más fácil. Evidentemente si no quieres llevar a Thanatos. Puedes llevar a Negros. Puedes llevar a Canon. Puedes llevar a este Manigoldo. Puedes llevar a este Afroita Divino. O sea en lugar de Thanatos digamos que sería el más variable. Y son como las únicas dos alineaciones. Que yo te podría llegar a recomendar. Y esa fue. La guía definitiva de Hades Dios del Inframundo. Un personaje por diversión. Como puedes ver para mí es más un personaje de soporte. Que un atacante. Que bueno en alguna situación particular. Vas a necesitar hacer. Y soltar un espadazo con este personaje. Pero fuera de eso. Lo que quieres con él. Es que esté en el campo de batalla. Coloque contrato. Algún enemigo se haga daño. Él solito. Te llega a proporcionar a esos fantasmas. Y más nada. Eventualmente llegar a soltar un espadazo. En alguna situación desesperada. O para llegar a rematar. Alguna unidad rival. Espero que el video te haya servido. Espero sobre todo que el video. Te haya gustado. Si es así te agradecería muchísimo. Que me dejes un like. Házame saber en la parte de comentarios. Cualquier opinión que tengas acerca de este video. Y sin nada más que decir. Gracias a todos. Por ver este video. Y nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Chao.